F*** you, I might just blush Fuck you, fuck you, I might just brush you Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Eh, yeah, 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 yeah I might leave, fuck down, I might just brush you Ey, Mad Pleure, chavales buscando su suerte No guardaron un lugar en su subconsciente Voy con los de siempre, aunque me vea rodeado de gente Lo hago como siempre y siempre suena diferente Elegante, sin corte, lo mío es otra cosa más aparte No estamos de aquí de rebote, le buscamos otro enfoque No es difícil que lo notes, yes Hace tiempo perdimos el norte por ver diamantes Brillando en esos bloques, no es como antes Ahora tengo otros problemas para B-Chain One Recuerdo las lecciones, el contrato va sin condiciones Eterno, al margen de reproducciones Contemplo, como pasan estaciones Pero algo tan puro ya nada lo jode Tengo los problemas en orden, yo en el borde Sé que está mi hermano pa' cuidarme cuando todo falle Trupe chingón a más pleure Al fondo del parque, las cruces no conoces Mírame a los ojos, dime qué es lo que es Ya sé que estoy perdido, pero yo qué sé En mi coco un par de cositas por resolver Dejo todo preparado, no sé si volveré Otro día largo que parecen tres Y así pasa otro mes, mientras ya perdí la fe Válgame, tengo lo que hay que tener Pa' caer y volver a ponerme de pie otra vez Aún me queda uno, pero es el de después Va a salir a brillar, va a salir a morder Tengo gente en mi lado que puedo creer Y gente en el cielo viéndome crecer Estaube, la cabeza, la cabeza, la cabeza Lo que hay que tener La cabeza es lo que no lo escukas Avenue y la cabeza Llevo la cabeza La cabeza es lo que he bouttá Do la cabeza y la cabeza A la cabeza Mira qué es lo que hay que tener Díaツ Zar No Gracias por ver el video.